El cine nacional, el cine colombiano está de plácemes. ¿Por qué no solamente con el abrazo de la serpiente en Cannes, sino también del otro lado? ¿Qué es una producción para la web que acaba de ganar un premio internacional en el Indy Fest de La Joya, California? Son seis capítulos aproximadamente de ocho minutos cada uno. Ha sido un furor a través de YouTube y de las redes sociales. Y no solamente acaba de ganar este reconocimiento a la mejor serie para la web, sino que también hay dos nominaciones adicionales que se acaban de conocer, precisamente para un festival en Miami y otro en Sicilia, en Italia. Este festival es de cine independiente, el de La Joya, California. Y realmente es muy significativo porque es el reconocimiento al talento, a la producción, a la calidad. Y tenemos al director, muy joven por cierto, Diego Durán de la ciudad de Bogotá. Y tenemos un paisa del santuario Antioquia, Cristian Hoyos Gómez. Lo digo con doble apellido porque además todos los hoyos y todos los jóvenes son del santuario. Y adicionalmente, y debería haber empezado por ella, pues tenemos a una chica muy bonita, como ustedes la están pudiendo apreciar, y de Cali, hija de un famoso futbolista que es director técnico de fútbol, Jorge Amado Núñez. ¿Cómo te llamas? Daniela Núñez. Ah, Daniela Núñez. Muy bien, ¿de qué trata Del Otro Lado? Bueno, Darío, Del Otro Lado es una serie web, es un thriller, es suspenso, en un formato web. Pues como tú lo has dicho, los capítulos duran entre 6 y 8 minutos. Y ahí contamos la historia de Sebastián y Victoria, donde Sebastián pierde la vida y desde el más allá, desde el limbo, intentará recuperar el amor de Victoria. ¿Y lo recupera? En esas estoy. Intentando. Pero no solamente en la web, sino en la vida real. En la vida real también acá, mentira. ¿Y ustedes cómo se conocieron entre sí para cometer este trabajo juntos? Bueno, generalmente una producción siempre arranca con una preproducción, donde nosotros hacemos un casting, y ahí viene una selección periódicamente, digamos que de todos los personajes que van saliendo de la serie, y conocí a Dani y conocí a Cristian en ese casting, lo hicieron muy bien, se ganaron el personaje y pasaron a un segundo filtro, casi unas 150 personas la primera vez, después quedaron como unas 20, y ahí quedaron ellos dos, y yo dije, ella es Victoria y él es Sebastián, me enamoré de ellos dos y comencé a construir los personajes y la escaleta de personajes con ellos dos, y ahí ya después nos volvimos amigos. Es que lo meritorio también de este premio y de esta producción colombiana, es que compitieron, fueron seleccionados entre más de 671 producciones que llegaron a la consideración del jurado, Diego. Sí, es un festival, digamos que muy importante, es bastante grande el Indie Fest, porque llegan proyectos de todo el mundo, competimos contra proyectos rusos, alemanes, japoneses, brasileros, obviamente lo que es Europa tiene muy buen material para competir, y pues somos los primeros colombianos en traer este premio a casa, entonces obviamente nos tienen muy contentos eso. ¿Qué tal vas como director, Cristian? Genial, un director increíble, o sea, desde que fui al casting sentí que me tenía que ganar ese personaje, porque sentí la pasión y el compromiso que él tenía a la hora del casting, entonces yo dije, o sea, acá estoy trabajando con un buen director y me motivé mucho más, porque uno a veces va a casting y siente como que no hay un buen desempeño en parte del director, pero en este caso yo de una sentí conexión y me quería ganar ese personaje. Quizás hay un hilo conductor y es que los tres inicialmente estudiaron publicidad, estudiaron dedicados, bueno, ustedes desde los 12 años, 12 años, ya era productor de cortos, de televisión, igualmente de comerciales, ya estabas metido muy en el tema, pero finalmente se jugó a Cuba y estudió cine y televisión. Sí, yo venía haciendo animación de personajes, que era lo que me gustaba hacer, y he hecho un sinnúmero de comerciales acá en el país y por fuera. Finalmente después de una gira, porque estuve en Argentina, en Brasil y en Perú dirigiendo comerciales animados, finalmente me establecí en Bogotá, en Colombia, y comencé a estudiar cine, entonces estuve estudiando en Cuba. ¿Alante de los Baños? Sí, sí, correcto. La escuela... ¿De García Márquez? Sí, 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 es una gran escuela para los cineastas, para los actores, es muy buena, y también hice talleres de dirección creativa acá en la Escuela Nacional, hice guión online en la Universidad de Barcelona, entonces todos estos estudios como que me han alimentado hasta el punto de poder hacer una producción, esta ya sería mi tercera producción, pero es mi primera producción a nivel serie web. ¡Qué maravilla! Y en el caso de Daniela, ¿tú estudiaste teatro también? Sí, exactamente, en Cali. ¿En el Teatro Experimental, en el TEC? Exactamente. ¿Y con quién te tocó? Con Jacqueline Vidal, mi maestra. ¿También ha hecho telenovelas en Colombia? Claro que sí, con ella me tocó. ¿Y es lo mismo, digamos, ser actriz para una telenovela que para el día de mañana una película, en este caso esta producción de la web? Pues no es lo mismo, el lenguaje es muy diferente. Exactamente, precisamente por eso uno hace talleres y busca cómo estudiar todo este tipo de lenguajes para poder prepararse, porque no es el mismo nivel de actuación que se requiere para una novela que para una película. Y en el caso de Cristian de Santuario, Antioquia, también publicista, pero finalmente termina igualmente en Cuba. Sí, estuve en Cuba estudiando actuación para cine porque es en lo que me quiero enfocar, pero siempre desde niño estuve en el cuento de la actuación, o sea, desde niño en mi pueblo me ganaba los trofeos de Mejor Actor Infantil, pero en mi familia no me apoyaban tanto, no creían como tanto en esa faceta mía. Entonces me decían, no, es que la vida artística no es tan buena, pues como a veces los papás quieren lo mejor para uno, entonces me dediqué como a la publicidad y ya ahora decidí pues renunciar. Ya de aquí no lo saca nadie. Ya de acá nadie me saca, me voy a quedar acá en Caracol. Bueno, ¿cómo es producir un formato para la web, Diego? Es un riesgo y es una aventura. Creo que para cualquier productor y para cualquier realizador sabemos que Colombia es un país difícil, con mucho talento y por ende tenemos que ser muy recursivos en las herramientas. La fortuna de hacer algo para web es que es más barato, es más fácil de hacer, se produce más rápido y digamos que no hay unos estándares de calidad como tan limitados y también que le puedes hacer lo que quieras. Cualquier cosa puedes hacer y le puedes llegar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Esa es una ventaja. La desventaja es que obviamente se baja mucho la calidad, los temas de producción hacen que se vea un poco más improvisada en algunas cosas. Digamos que este es un reto que tuvimos que afrontar para poder sacar una serie web, pero con estándares de calidad altos. Creo que la preproducción es básicamente lo fundamental para un producto como esto, y trabajar de pasión, de corazón, sin duda alguna creo que es lo más importante y lo que se ha destacado este proyecto, hacer las cosas con pasión. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional con estos tres cineastas colombianos que están triunfando sin duda alguna y lo van a seguir haciendo porque tienen toda la vida por delante. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Bueno, director Diego Durán, ¿cuánto vale realmente producir, por ejemplo, del otro lado? Hay dos tipos de precios. El que realmente vale, que es más o menos unos 40 mil dólares, y el que logramos sacar nosotros haciendo la producción con amigos, con equipos prestados, con un presupuesto básico que es más o menos unos 15 mil dólares. ¿Se alcanza a recuperar ese dinero? No, realmente esto es un riesgo, es una apuesta. Es una inversión. Exacto. Como director creo que parto de la idea de que un artista, supongamos Picasso, quiera hacer su obra con el simple hecho de demostrar su visión del mundo al mundo. Entonces creo que esto es fundamental en un proyecto como estos, que es independiente, donde uno viene a financiar el proyecto simplemente porque quiere mostrarlo. Obviamente ya con este boom que ha tenido en las redes sociales, probablemente hagamos una segunda temporada o probablemente lo subamos a un formato de televisión. Ya hay un par de ofertas, lo cual sería buenísimo porque hay más actores. Válga la cuya, ¿no? Claro, sería buenísimo. Pero bueno, ¿y usted les pagó a ellos o no? Claro, sí, sí, sí. ¿Tenemos un rubro? No, creo que estuvieron muy bien pagos. Sí, nuestro. Claro, sí, sí, hay un presupuesto para actores, para pagar el crew, los permisos, las cámaras. ¿Cuántas personas hasta el momento? 23. ¿23? 23 corazones trabajando en este proyecto. Todos comprometidos, todos metidos a fondo. Y a veces con unas jornadas de producción bastante largas, ¿no? Dormíamos dos, tres horas a veces porque tuvimos... ¿En cuánto tiempo hicieron realmente? Dos semanas de producción. Dos semanas de producción. Sin parar. ¿Y cuántas personas lo han visto a través de YouTube? En Facebook, que es la plataforma donde se lanzó, luego del primer capítulo teníamos 240 mil views para el primer capítulo. Y ahora vamos en más de 12 mil fans en la web. 12 mil. Y pues esto nos ha catapultado. De hecho, Darío, pasó que gracias a este boom de las redes sociales nos comenzaron a invitar a los festivales. O sea, nosotros comenzamos a lanzar los capítulos y las invitaciones llegaron. Y de ahí, pues, nos... ¿Viajan los tres siempre? No, no hemos viajado. No hemos viajado todavía. Hasta el momento no hemos viajado. Vamos a ver si nos vamos para el de Miami. Ojalá. Sí. Ojalá vayamos a Miami. Pero usted ya nos anticipó, Diego, más o menos, cuál es su perspectiva, a qué le está apuntando. Ya nos lo dijo claramente. Y en el caso de Cristian y de Daniela. Bueno, mi perspectiva es que sigamos triunfando con la serie. Que se haga una segunda temporada, si es posible. O bueno... Tercera y cuarta. Tercera, cuarta. Pero no... Con la misma temática. Sí, es un rollo. Es un thriller, es suspenso, se tiene que mantener claro. Y bueno, y seguir haciendo cine y haciendo producciones que demuestren el talento y toda la capacidad que hay aquí en Colombia para exponerla al mundo. Y en el caso de Cristian. En mi caso también, o sea, quiero con la serie web que saquemos otras temporadas. Y obviamente en mi carrera me veo como un actor de cine 100% porque me encanta el cine. Incluso me encantaría traerle títulos a Colombia más adelante porque me veo, o sea, hasta en Hollywood me sueño allá. Bueno, la ley del cine sí ha servido, evidentemente, para impulsar la producción del cine nacional. Lamentablemente, a veces el público no cree demasiado en las películas colombianas. Sobre todo cuando no han sido nominadas o premiadas, como ha sucedido con el caso de ustedes o con el caso del abrazo. Claro, es algo que es un poco triste. Obviamente estamos muy contentos de todos estos premios que hemos traído a nivel general los colombianos. Sin embargo, creo que las personas, para ver una película, tienen que estar nominadas o tienen que tener premios. Y no debe ser así. Una película colombiana debería ser vista con el amor y con la pasión de que sea un producto colombiano. Más allá de que gane premios o no. Pero es que uno ve talento. Uno realmente no va al cine porque la película sea francesa o norteamericana o italiana o colombiana. En estos casos, lo que está pasando ahorita con el cine colombiano es que tal vez si alguna de estas películas no tuviera esas nominaciones, la gente no iría a verlas. Como que nadie es profeta en su tierra. A eso me refiero. Y creo que si creemos un poco más en el talento a nivel colombiano y a nivel latinoamérica, puede ser un mercado bastante amplio para explotar. Nos hemos dado cuenta con esta producción que hemos tenido muy buena acogida en países como México, Italia, Francia, Estados Unidos, donde no estamos mostrando un producto netamente colombiano. Porque no hay ni música colombiana, ni comida colombiana, ni algo que sea colombiano. Y la temática es colombiana. Y la temática es algo general. Pero podemos decirle a otros países y a Hollywood, nosotros también podemos hacer producción. Ahí está, su mensaje. Los queríamos exaltar, realmente presentar como talentos nuevos, jóvenes, que hay que apoyar y hay que ver las películas colombianas porque definitivamente el colombiano es talentoso. Diego Durán, el director. Cristian Hoyos Gómez, que es el artista principal, el protagonista. Y esta niña, Daniela Núñez, que es también la actriz fundamental. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este segmento y los invito a continuación a ver a un futbolista ciego que juega fútbol, que está en escuelas de fútbol, que juega torneos. De cómo un ciego que se quedó ciego a los muy pocos años, seis, siete años de edad, no se amedrentó ante la vida, se enfrentó y hoy triunfa. Y es una persona que no tiene absolutamente ningún complejo ni ninguna limitación para salir al otro lado. Se trata de Hermes Selly. A continuación en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con este deportista, futbolista, invidente desde los seis, siete años de edad, para saber cómo es su mundo y cómo se juega realmente al fútbol por parte de futbolistas ciegos. Únicamente es vidente el árbitro, por supuesto, y naturalmente el arquero. El resto, incluso a todos los tapan por si las moscas, ¿no? Hermes, yo no consigo realmente cómo hace usted para jugar fútbol. Pues, Darío, gracias por la invitación. Y pues, la verdad, el fútbol para ciegos es para uno como el medio para poderse rehabilitar mejor, porque le da destreza, porque le da manejo espacial, porque tú puedes hacer los goles que hace Messi o que hace James o que hace Cristiano. Cristiano, los vives igualmente. La única diferencia entre ellos y nosotros es que el balón de nosotros suena. El de ellos, no. El de ellos... ¿Y a qué suena un balón de ustedes? Suena porque tiene unos cascabeles dentro y por ese motivo tenemos la oportunidad de, solamente por medio del oído, orientarnos hacia dónde está el arco. Que me imagino que el oído sea desarrollado, se desarrolla en una persona invidente. Sí, claro, lo que pasa es que lo que yo siempre digo, o sea, la necesidad hace que otros sentidos se desarrollen y vengan a suplir lo que me hace falta. A mí me hace falta la vista, pero el tacto, el oído, el olfato, se han desarrollado un poco más para poder adquirir toda la información, ¿no? Oiga, ¿a usted le gustaba el fútbol hasta los siete años o no? No, a mí siempre me ha gustado el deporte, precisamente montando en bicicleta fue que yo sufrí el accidente, entonces siempre, desde muy pequeño, desde el estómago de mamá yo creo, que pateo y vivo el deporte. Y hace goles, le metió un gol a la adversidad, ¿no? A la vida le metió varios goles. Oiga, usted nos decía que realmente el valor suena con una especie de sonido de cascabeles, pero ¿cómo hace para ver a sus compañeros si es invidente y ellos a usted? Ah, bueno, y fuera de eso, no solamente que no los veo, sino que a nosotros nos tapan los ojos con unas vendas para que ninguna persona tenga diferencia ni tenga ninguna ventaja frente a las otras. Todo es a nivel de oído, o sea, siempre uno tiene que estar muy pendiente. Porque también juegan fútbol, algunos invideces parciales que no lo son totalmente. Exactamente, claro, algunas personas que tienen baja visión tienen la oportunidad de jugar con nosotros, pero ellos sí que les tapan más los ojos para que no haya ninguna diferencia. Oiga, me dijeron que era hincha de millonarios, ¿por qué millonarios? ¿por qué el color azul? Toda la vida, toda la vida he sido hincha de millonarios, en la casa todos somos hinchas de millonarios, menos dos el mayor y el que le sigue son hinchas del Santa Fe, pero en mi casa todos somos hinchas de millonarios. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Hijos? Sí. Solamente una niña que se llama Laura Alejandra, tiene 16 años, está estudiando en su décimo año de colegio, y pues una sola. Una sola. Oígame, ¿y cómo ha sido la relación con su esposa, con la madre de su hija? No, pues normal, normal, una unión normal, feliz, con obviamente algunos tropiezos como en todas las parejas, pero somos muy amigos, somos, llevamos una relación de más de 18 años en este momento. Qué bien, oígame, ¿y de qué vive usted? Trabajo en el Instituto Nacional para Ciegos hace 21 años, y pues a ella casualmente la conocí ahí, en la misma empresa donde trabajo. ¿Y cómo se la imaginaba? ¿Y qué le dijo ella de la imagen que usted tenía, de cómo era que usted la había metido en su cabeza y en su corazón? No, fue un poco como complejo y a la vez difícil, porque primero ella no había tenido nunca novio, entonces yo con muchos detalles, con mucho amor, con mucho cariño, así como dicen, la fui tramando, la fui tramando hasta que por fin me dijo que sí. Sí, oígame, y esa descripción, la manera como usted pensaba que era ella físicamente, ¿corresponde a lo que ella le dice que es físicamente? Sí, ella es blanca totalmente, tiene cabello castaño oscuro, ojos cafés oscuros, entonces yo siempre me la imaginé así, y no, muy agradable, muy chévere haber conocido a Aura María, que así se llama la mamá de mi hija. Qué bien, ¿qué hace en el INSI del Instituto Nacional de Ciegos? A ver, he pasado por varias etapas, inicialmente estuve en la editorial del INSI donde imprimimos todo lo que es el sistema del libro hablado, no mentiras, del braille, del braille, allí hacemos todos los libros y los textos que se dan a las escuelas, colegios, estuve durante seis meses, luego pasé al sistema del libro hablado, que es donde grabamos los libros hablados para las personas con discapacidad visual, allí duré nueve años, haciendo el copiado y la corrección de toda la literatura. ¡Qué cantidad de cosas se ha logrado usted en la vida! Oiga, volviendo al tema del fútbol, Hermes, ¿todos son ciegos o los dos porteros no? ¿O el árbitro? No, en el fútbol de nosotros, los ciegos, solamente los jugadores de campo, menos el arquero, los dos arqueros no ven, ven perfectamente, nosotros somos los cuatro jugadores que estamos dentro de la cancha, no vemos totalmente, y los arqueros sí ven, claro, y tenemos un guía detrás del arco que nos está orientando, nos está diciendo aquí, aquí, o bueno, pues hay palabras claves donde... Que usted se ha perdido desarrollando. Claro, que nos aprendemos. Bueno, recuerden que usted también se puede superar, recuerden que independientemente de cualquier fatalidad que le haya sucedido en la vida, de haber tenido ese accidente, de haber sido vidente porque lo era, tenía visión, cualquiera puede tener un accidente, como el que tuvo Hermes Sely, de 52 años, y se ha logrado superar, ya ustedes lo han escuchado en sus propias palabras, jugando fútbol y trabajando en algo tan noble como es los audiolibros, como es los libros con el sistema Bradley, y haciendo cualquier cantidad de cosas en beneficio de su gente. Muchas gracias, Hermes. Darío, a usted muy gentil, y quisiera dejar un mensaje a todos los televidentes. Pues, aquellas personas que han sufrido algún tipo de discapacidad, el mundo sabemos que es totalmente visual, y que es inaccesible muchas veces para las personas con discapacidad, pero nosotros somos capaces de romper barreras, y las barreras se rompen creyendo en sí mismo. Gracias. Muchas gracias. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta, arroba, entératecaracol, y también puede escribirlos a través del correo electrónico, entérate, arroba, caracoltv.com.co, y visite nuestra página web, www.noticiascaracol.com, barra, entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos. Los espero, como siempre, la próxima semana.